Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior